Bienvenidos a un nuevo TGN Army Show y estas son las recomendaciones del día. Comencemos. Casa Retro nos trae un top 10 de los Bullet Hell Danmaku más difíciles que existen. Dead Smiles 2, el primer shooter horizontal de la lista. Personalmente siempre he creído que estos juegos en horizontal son más difíciles de ver. Shuelitis nos muestra tres formas de cabrearse jugando a Clash Royale. ¿Ese leñador no va a llevar? Mamadou. ¿Por qué me llama ahora? Viva Aracho nos trae un video en donde nos muestra que todos los videojuegos tienen algo en común. Galgo 96 nos trae un imperdible gameplay de PlayerUnknown's Battlegrounds, Sniper AWM y Sartinazo. Veo al de drop, eh. Veo al de drop, eh. Hay dos, eh. Hay dos en el drop. A la izquierda, Win. He tirado uno, he tirado uno. ¿Al de la izquierda la has tumbado? Ven, 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 Win. Veo al de los billos, veo al de los billos. Otro tirado, otro tirado, eh. Y ahora compartiremos algunos videos de nuestra familia de broadband TV. Mavivi. Mavivi nos muestra el cambio de estilo que hizo junto a su amiga por una semana. Bueno, el primer outfit fue una simple camisita blanca. Blum. Blanca, sí. Y lo combinó mi amiga, aquí presente. Retrovisión nos trae un video aniversario por los 45 años del robot Mazinger Z. Hoy, los adultos de entre 30 y 40 años que fueron niños cuando se estrenó y luego cuando comenzó a televisarse en Occidente, son seguidores de culto y grandes coleccionistas de piezas. Para finalizar, queremos darle la bienvenida a dos nuevos canales que se incorporaron recientemente a TGN. Caramelo nos trae un gameplay de Rainbow Six Siege con Valkyria. Venga, 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 venga. Queda el último atacante. ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Juuu! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Cómo se la ha comido! En época de fiestas, Rixen nos aconseja qué consola regalar o comprar. Otro aspecto importante también desde mi punto de vista es que si vamos a jugar, si nos vamos a dedicar mucho tiempo a jugar a multijugadores online en los cuales juegas con amigos, pues también tendremos que mirar las consolas que tienen nuestros amigos, nuestros conocidos. Y estas han sido todas las recomendaciones por hoy. Si te gustó el video, puedes darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!